Hola, bienvenido a mi canal. Hoy les voy a hablar sobre cómo identificar el tipo de cuello, si es largo o es corto. Y bueno, pues vas a descubrir cómo poderlo identificar, digamos, cómo vas a saber tu tipo de cuello, que es muy importante. Y quédate hasta el final del video porque te voy a dar un secreto que seguramente va a ser de gran utilidad para ti. Soy Rosy Garles, consultora de imagen, y te invito a que te unas a mi canal, si aún no te has suscrito, pues te invito a que lo hagas porque estoy subiendo constantemente contenido que estoy segura que te va a gustar. Así que, únete ahora. ¿Por qué es importante el identificar si el cuello es corto o largo? Bueno, por una sencilla razón. En el caso de los hombres, les va a ayudar a que identifiquen cuál es el cuello de la camisa que más les favorece, si es el inglés o es el italiano, el tamaño del cuello, les va a ayudar para que elijan el que más le favorezca y vaya más a su proporción. En el caso de las mujeres, también les va a ser muy útil el conocer si tu cuello es corto o largo porque va a depender de ahí la elección de los accesorios, también los escotes de tus prendas y hagas compras inteligentes porque muchas veces, pues vamos, nos encantó ese cuello que está de moda, pero resulta que me dan toda la torre por el tipo de cuello que tengo. Entonces, si tú quieres verte más estilizada, quieres verte, pues mucho mejor en armonía, pues esto te va a servir mucho. Bueno, pues bañamos, vamos a comenzar. Yo desarrollé un sistema que se llama Sistema Internacional de la Autoimagen, que se llama SIA. Y este sistema lo comparto en mi libro, que se llama Logro con Mejor Imagen Mujer, que en mi casa editorial es Trillas, y bueno, pues ahí yo les explico cada una de las proporciones del cuerpo, cómo las vamos a identificar. En este caso vamos a hablar específicamente del cuello. Así que se van a colocar frente a un espejo y su barbilla no la van a poner elevada ni tampoco hacia adentro y van a colocar sus cuatro dedos en la base del cuello. En estos huesitos que tenemos aquí, bueno, pues nos van a colocar de esta forma y la barbilla, recuerden que debe de estar paralela al piso, porque si la elevo, pues obvio voy a decir, ay, claro, me sobra cuello, entonces mi cuello es largo. No, debe de estar paralela al piso y deben de mis cuatro dedos, colocarlos justamente ahí, y si sobra cuello, es decir, si queda más alto el cuello y me sobra espacio, entonces significa que mi cuello es largo. Si por el contrario no cabe o el espacio es más reducido entre estos huesitos que tenemos aquí y lo que es la barbilla, entonces estamos hablando de un cuello corto. Si caben perfectamente, pues ya estamos hablando de un cuello prometo. Ahora les dije que se quedaran hasta el final porque les iba a dar un secreto. El secreto es el siguiente. Pueden ustedes probarse, sentirse que toda la vida ustedes tuvieron un cuello corto, pero cuando se probaron, hicieron esta prueba, digamos, identificaron que su cuello es promedio. Entonces me dicen, oye Rosy, ¿qué pasa con eso? Si yo toda mi vida he sentido que mi cuello es corto, de hecho me lo han comentado y al hacerme el análisis, pues resultó que mi cuello es promedio. Bueno, el secreto es que efectivamente tu cuello es promedio, pero va a parecer que es corto porque posiblemente sea ancho. Aquí mi recomendación es que tú sigas todas las recomendaciones del cuello corto para que te estilice más y aunque sea ancho, parezca corto, aunque casi es promedio en realidad, te estilice y te pueda ayudar a lucir mejor. En los siguientes videos que voy a presentarles, hay uno especializado en todo lo que es el cuello corto, que te favorece, que te estiliza, que evita, que aprendas a evitar, que accesorios a evitar y también hay un video sobre el cuello largo que te invito a que lo veas porque ahí también te voy a dar todas las recomendaciones para que luzcas súper bien y no se te vea desproporcionado a tu cuello porque muchas veces también son tan largos que parecen desproporcionados. Así que bueno, te invito y te recuerdo a que te unas al canal, que le des like a este video si te gusta y lo compartas y pues nada más, no olvidar sonreír porque eso es lo que contribuye a que logres tu mejor imagen. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Chau. Chau.